Oh, sí, ven, acércate, acércate Creo que te vendría muy bien relajarte un poquito Creo que siento por tu mirada o por lo que me transmite Que estés aquí Que te vendría muy, muy bien descansar Bien Voy a hacer una cosa Vamos a ver Qué tan complicado es conseguir Que comiences a sentir calma Así que voy A hacer que ahora suene un sonidito de lluvia Me encanta este sonidito Y no solamente el sonido Sino el olor que provoca la lluvia Sí, el olor que provoca la lluvia Cuando caes sobre árboles O sobre tierra Es natural O sea, la espalda Está muy rica Siente La emoción De esta lluvia ¿Qué te sientes un poco así? ¿Como en una tormenta? Como si fuera esa nube, como sentir como una especie de nube sobre ti Un cansancio mental también ¿De acuerdo? ¿Has pensado si es que quizá tú necesitas llover? Ya me entiendes Sacar alguna lagrimita que ayude a liberar algunas tensiones que mantenemos agarradas con fuerza en lugar de soltarlas En ocasiones pasa, es complicado a veces soltar todo eso Te entiendo Por eso creo que has venido al sitio indicado para relajarte Y simplemente dejar que lo que tengas que sentir lo sientas Eso es, comienzas a relajar tu cuerpo Con permiso Veamos estos hombros Parece que cargas con mucha tensión en ellos Como si llevaras el peso de algo Y lo mismo siento en este cuello En esta garganta Que quizá tiene cosas que decir Pero de nuevo Sujeta con fuerza Y no deja salir Inhala profundamente Y exhala Y exhala Vamos a tomárnoslo con calma Vamos a tomárnoslo con calma Eso es, eso Toccolita Toccolita muy buenísimo bueno a que estas esperando a contarme que es eso que esta rondando en tu cabecita? si te crees que no me he dado cuenta hay algo ahi que estas pensando? y que llevas pensando largo rato? tomate tu tiempo para buscar las palabras que necesites espero no tienes por que contármelo a mi si lo quieres tan directamente te propongo escribirlo en este libro aquí 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 hay un huequito para que puedas escribir ah ya conoces este gatito? disculpa eres un poco tímido pero en cuanto te gana su confianza no se separa de ti no tiene nombre no tiene nombre la verdad simplemente hay días que le llamo de una manera y otros días de otra pero pero al final no se si tu tendras algún animalito pero casi que da igual el nombre que tenga acabas llamándole con las palabras mas dulces que encuentras o parece que estas escribiendo bastantes cositas no te preocupes es un libro mágico si si no quieres que yo lea lo que has escrito simplemente dile al libro que lo borre pero tu escríbelo seguro que te viene muy bien hacerlo eso es eso es eso es eso es toc 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 y si no es mucho preguntar como es que has llegado hasta aquí ah claro me da curiosidad no siempre tengo compañía y pues se agradece se agradece además me parece agradable ya has terminado de escribir maravilloso y ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya te decía que es un libro mágico Bueno, también relaja bastante ¿verdad? El sonidito ¿Qué hace? El sonidito ¿qué hace? El sonidito ¿qué hace? Voy a apagar un poquito más las luces para que tu vista descanse ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo sé ¿Qué te parece? ¿Se nota? ¿Diferencia? ¿Verdad? Verás que ahora tienes que cerrar tus ojitos y ¿Se nota la diferencia? Es que ahora tienes que cerrar tus ojitos y centrar la atención y centrar la atención en cómo estás ahora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Puedo? ¿Puede? 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 y conciéntrate voy a sentirte a ti 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 ¿Quieres que apaguemos también esta nube? ¿Te acuerdas? Sí, poco a poco he ido apagando y cambiando la iluminación para tus ojitos descansos y tu cabecita también descansos un poco vayas durmiendo o relajándote te estás recordando letra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!